Música Llego a mi gimnasio, que ya se desespere, que yo voy a llegar, yo voy ahora mismo Aquí es que se suda, de verdad, en Santiago, yo no he sudao en ningún lugar como yo sudo aquí Porque una loca, no lo gusta, en general Música 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 Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más Pues nada más, suscríbanse ¿A dónde? Así de fácil ¿A dónde? Latinx Ok, ¿cómo se suscribe uno? Pues súper fácil, vayan a la página ¿A no? ¿Y ustedes dos qué? Y entonces ahí pueden ser Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse Ya, me quitaba el trabajo Música